La Naviera Winget promociona el Carnaval de Cozumel en Playa del Carmen. Winget patrocinó a la comparsa Diamantes de la Luna, que viajaron el domingo 22 de mayo hacia Playa del Carmen, con el objetivo de promocionar el Carnaval de Cozumel, entre el numeroso turismo de Pernocta, que se congrega cerca del Parque Fundadores, y del punto donde inicia la quinta avenida de Playa del Carmen. El motivo es muy simple, no promocionar el Carnaval de Cozumel, lo que estamos buscando es la difusión del mismo Carnaval, como sabemos, después de la pandemia, pues tuvimos que cancelar el 2021, y ahorita estamos tratando de que la gente se entere que el Carnaval de Cozumel, a pesar de haberse postergado una, bueno, como realmente son las fechas, pues que estamos ahorita en Carnaval, es mayo, pero bueno, en Cozumel estamos celebrando, invitamos a toda la gente a cruzar a Cozumel, hoy domingo, mañana lunes y el martes de Carnaval, para disfrutar con nosotros los paseos. Víctor Cruz señaló que el Carnaval de Cozumel es de suma importancia en el estado de Quintana Roo, y la finalidad de esta promoción, junto con la naviera Winget, es invitar a mayor cantidad de turismo, para que viaje a la isla a disfrutar de estas festividades, que este martes 24 de mayo cerrará con el último paseo de carros alegóricos. Pues la importancia en el estado yo creo que es muchísima, porque es una fiesta que todos los años tratamos de hacer en Cozumel, hacer en grande, que atraiga al turismo y que atraiga a mucha gente que vea todo lo que se hace en Cozumel, vestuarios, maquillajes, producciones, etc. Por último, invitó a los jóvenes que deseen formar parte de los Diamantes de la Luna, a que se acerquen para inscribirse. Diamantes de la Luna, categoría juvenil de 13 a 17 años, jóvenes que quieran participar con nosotros, solo mándenos un mensaje a la página de Facebook y con mucho gusto pueden integrarse al grupo.